El próximo partido de River es en Chile con la Católica, ¿no? Correcto, el 12 de marzo. Aquí se zamarrea. Castro es el que la inicia, tomándolo. Falcao se lo quiere sacar de encima. Hasta una patada le quiere tirar. Claro, no lo soltaba Castro. No es de hablar, Falcao, ¿qué te cuenta? Sí, es de una palabra que le escucha. Chao. Ahí es roja. Falcao y Castro. Viene la... ¡Va a pegar Carrillo! Atención, 1 a 1 el partido, ambos con 10. Mete Carrillo para que peine alguien. Ahí está sacando. ¡Uy, para atrás! Ahí está, buena nota, metió. Metió para Ortega. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡River! ¡Puntazo y a la luna de Fortega, señores! ¡47 minutos! ¡River es así hasta el final! ¡River 2! ¡América! ¡Uno! ¡Ortega lo hizo! La pelea lo distrajo a la América. La pelea, el parate lo benefició a River. Señoras y señores, se terminó el partido, aquí en el estadio monumental, ha ganado River, 2 a 1, con ese gol agónico de Ortega, en el estadio monumental. La pelea lo ha pagado la América con el partido, ¿no? Y después no se recupera. Y después no se recupera Tuchio. Y así aparece Cabañas. En este primer tiempo, Fernández con el centro, Abreu que la baja, Falcao que define. Era un momento que River, si bien intentaba, no era claro. Pero ya en segundo tiempo, se decidió defender el equipo mexicano. River fue, fue y fue. Puntazo a la luna. Dos a uno. Dos a uno.